Hemos estado en la recuperación de espacios públicos que han sido notizados, hemos recuperado los mañaneros, hemos recuperado el damero A, el damero B de Gamarra, hemos formalizado 5.000 ambulantes. Pero esto tiene que ser una política nacional, esto le corresponde al gobierno central y nosotros como municipalidad lo estamos haciendo. Si trabajamos juntos articuladamente, podemos formalizar a mayor cantidad. Un país donde el 70 o 80% es informal es enviable, es la gente que no paga, no contribuye. Si con esa economía estamos produciendo esa cantidad de impuestos, 3.850 millones al año, si tendríamos el apoyo y la formalidad, esto se puede muy fácilmente duplicar o triplicar. Entonces en ese sentido tendríamos que buscar una política de formalización. Hemos conseguido y tenemos para reubicar entre 1.500 a 2.000 ambulantes más, espacios. No es que lo botemos, lo reubicamos. Felizmente y gracias a Dios hemos sido escuchados. Y el comandante general de la policía, el general Jorge Angulo, nos ha dado policías. Esto ha sido policías para Gamarra, para el damero A y B. Pero no solamente eso es Gamarra, Gamarra es todas las empresas terrestres que vienen de provincias todos los días. El mercado más grande de granos, el mercado de frutas, el mercado más grande de autopartes. Potenciales como tenemos polvos azules, tenemos empresas picos. Hay la voluntad de la policía, la policía, mis agradecimientos. Yo tengo un reconocimiento por la policía porque también fuera de eso ha contribuido a que todavía estemos en democracia. Entonces para mí eso es importantísimo, pero cuando veo que es insuficiente y que solamente se declara en emergencia algunos distritos, hace esto que esos delincuentes, que ya lo tenemos los nuestros, más esos delincuentes que están, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, que están en San Martín de Porras, se puedan trasladar a La Victoria porque es apetecible, porque es la logística del libro. Entonces nos sentimos en peligro y queremos que también el distrito de La Victoria sea declarado en emergencia. Yo pienso que tenemos, y esto es de conocimiento porque el ministro del Interior lo dijo, que nos faltan 40.000 policías en la ciudad. 40.000 policías. Que salga una promoción de policía es un año. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, yo lo veo como una manera inmediata que salga el Ejército. El Ejército, por ejemplo, va a estar en las empresas de transportes, a buscar la identificación, en los espacios que ya liberamos, que cuide, o sea, que refuerce con la policía, que traje con la policía de la mano para poder reforzar y podamos tener, como sea, seguridad.